¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nosa! ¿Qué pasa? Eso mantendrá tus pedazos donde van. ¡Diablos! ¿Soy increíble o qué? A la medida. Eso debe durarte un poco más. Cuando quieras. ¿No se decidieron? ¡Diablos! 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 Espero que te sientas violento. ¡Gracias! ¡Eso los lastimará! ¡Por fin tengo algo para hacer! ¡Regresa si necesitas más porquerías! ¡Gracias! ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello. Hermano, creo que puedo ser útil aquí, si mi consejo es bienvenido. Ah, aceptaré que lo haya. Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. Oye, Kratos. Mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. Lo estás viendo. ¿Qué? ¿Usted es cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Bueno, son seis y cuentas al perro. ¡Ay, maldita sea! Sí. ¿Sabes cuántos son? Ah, uf. Números, movimientos, puestos de avanzada. Hay buena información. Pero, pero poca ayuda. Ya veo. Bueno, entonces echemos un vistazo al mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!